Muchas gracias por acompañarnos hoy al mediodía, donde vamos a celebrar la tradicional comida que realiza el Centro de Mayores del Lucero, una manera de pasar un día este sábado entre todos los socios y socias que han podido asistir a la comida y de celebrar también una manera de celebrar la Navidad con parte también de la familia de cada uno de los socios, porque también muchos de ellos y muchas de ellas pasan mucho tiempo en el centro, en las diferentes actividades que se realizan y realmente hoy estamos celebrando la Navidad con la familia del Centro de Mayores del Lucero. Yo quiero destacar el crecimiento que va experimentando el Centro de Mayores del Lucero, es cierto que tenemos unas instalaciones que si fueran más grandes supongo que el crecimiento podría ir siendo mayor y cada vez más rápido, pero es cierto que contamos con, en la actualidad, con 1.641 socios, esto supone 95 socios más que el año pasado y en los últimos cinco años el Centro de Mayores del Lucero ha crecido en 522 socios. Como sabéis, una de las apuestas del equipo de gobierno en el Centro de Mayores del Lucero y en las diferentes políticas que llevamos a cabo de mayores es el envejecimiento activo. Incrementar, ir incrementando poco a poco esas actividades que tienen por objetivo ese envejecimiento activo, que nuestros mayores envejezcan cada vez más tarde y lo hagan de la mejor manera posible. Con respecto al envejecimiento activo, tengo que decir que en el Centro de Mayores del Lucero van incrementándose tanto las actividades año a año como también el número de participaciones. En total, este año 2017 hemos tenido en el Centro de Mayores un total de 129 actividades de envejecimiento activo y las participaciones han sido 3.052 participaciones en las diferentes actividades. Algo que quiero significar en el día de hoy es el incremento de socios voluntarios que quieren destinar parte de su tiempo para realizar diferentes talleres en el centro y ofrecerle al resto de mayores lo que a ellos mejor se les da. Destacar, por ejemplo, como actividades nuevas, el taller de alfabetización, así como también el de costura. Pero también destacar que otra de las actividades que más éxito, más demanda tienen en el centro es la de memoria, el de ir trabajando la memoria y hemos incrementado, teníamos un grupo y hemos incrementado a dos grupos durante este año para poder cubrir toda la demanda. Así como también, como ya les anunciamos, teníamos en el Centro de Mayores de Bonillas una serie de actividades para la piscina para los mayores que hemos incorporado también al Centro de Mayores del Lucero. Hay unas horas destinadas en la piscina municipal para que nuestros mayores puedan acudir y puedan hacer ejercicios que les permitan tener una mejor movilidad. Por lo tanto, bueno, pues hoy quiero destacar eso, que el Centro de Mayores del Lucero va creciendo, sí que es cierto que poco a poco, pero va creciendo no solo el número de socios, que es importante, sino que también va creciendo el número de actividades según las demandas de los mayores que nos las trasladan en el Consejo de Gobierno del Centro de Mayores Municipal, a quien quiero dar las gracias, domingo, hoy como presidente, desde el Ayuntamiento queremos daros las gracias porque sois los interlocutores que tenemos con los mayores de nuestra localidad y queremos agradeceros vuestro tiempo, vuestra implicación y el trabajo que realizáis a lo largo de todo el año. Y también quiero poner en valor el trabajo que realizan todos los profesionales. Tenemos un gran equipo de profesionales en el Centro de Mayores del Lucero, encabezado por su directora, que hace un excelente trabajo, no porque lo diga yo, sino porque cada vez que falta uno de ellos, los mayores lo echan en falta y eso es porque hacen un excelente trabajo. Y ya le cedo la palabra a Domingo y a Juan. Bueno, pues un año más estamos aquí para empezar a celebrar la Navidad y darle las gracias a todos los que nos acompañan porque esto es una de las actividades mejores que tenemos, que es comer todos juntos en familia. Después tenemos otra actividad, el día 20, que es la degustación de postres y platos dulces y salados. La hacemos el día 20 para todo el que quiera participar. El día 22 tenemos una comida que nuestro cocinero Gustavo nos hace para nosotros que es un poco más especial. Y el día 29 tenemos la de las campanadas, hacemos las pre-campanadas, nos comemos la uva y ese mismo día hacemos también otra comida especial para todos los que quieran participar. Y luego ya el primero de año empezamos con la gran chocolatada que tradicionalmente lo hacemos todos los años, los cuales estáis también invitados. Y nada más, yo doy las gracias a todos. Como bien dice Vanessa y Domingo, esta es la primera de las actividades de la época navideña. A lo largo de esta época vamos a hacer ocho actividades. Si bien es cierto que las actividades de envejecimiento activo paran, hay un descanso estival para este periodo. Y sí decir que la programación de envejecimiento activo llega en torno a 24 horas semanales de talleres, con lo cual hace que el centro esté activo por la mañana y por la tarde todos los días del año. Hola, ¿qué tal? 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 Bueno, que lo paséis bien. Gracias.